Quédate en ti, pues que ya me te quí, me te quí Y tú no contestaste, mami no me quemaste Mami déjame te quí, y tú no contestaste Mami no me quemaste, mami no me quemaste Ay, apretaste, apretó, me quemaste Mami, tú ya no me quemaste, ay, apretaste Ay, tú ya no me quemaste, ay, tú ya no me quemaste Mami no me quemaste, mami no me quemaste Pa' que me te escribí y me decí, y tú no contestaste Mami no me quemaste, ay, apretaste, apretaste Mami déjame te quí Ay, tú ya no me quemaste, mami no me quemaste Ay, tú ya no me quemaste Ay, tú ya no me quemaste, ay, apretaste, apretaste